Con su permiso, diputado presidente, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura y público que nos acompaña, habitantes de Mayabalán, bienvenidos. Es importante, yo la verdad estoy conmovido por las intervenciones que se han dado, porque la sensibilidad que se está adquiriendo en la sociedad es muy importante, pero es más importante todavía la sensibilidad en la clase política que se ha caracterizado por ser una clase política abúlica, apática, indiferente y que no le importa el sufrimiento del pueblo. Entonces, yo celebro, festejo que haya esa actitud por parte de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Escuchamos la conferencia o la plática, la charla, el conversatorio de Olimpia Coral Melo. Yo le decía en mi intervención que ella era como un símbolo de la resistencia civil que debemos tener todos los seres humanos como derecho humano a que se nos respete y por supuesto a respetar, le decía que la lucha por descolonizar los derechos humanos, la lucha por descolonizar la cultura, la lucha por descolonizar el sistema jurídico, el sistema educativo, los aparatos ideológicos del Estado, es un tema o son temas de extraordinaria actualidad, de extraordinaria vigencia y que a nosotros nos parece que se está dando con el empuje de la participación de la sociedad mexicana, de ese despertar que a nosotros nos parece que ya era necesario, que solamente se vivió en los periodos de la primera, segunda y tercera transformación de nuestro país, pero que hoy ese despertar es mucho más amplio, mucho más profundo y que es importante que se siga ampliando y profundizando con las figuras de democracia participativa porque pareciera ser que la democracia representativa desgastada, corrompida, vuelta autoritaria y alejada de las causas de la sociedad ya no daban más para servir al pueblo, para servir a la sociedad. En razón de eso, nosotros sí creemos que esta actitud de pronunciarnos contra la violencia institucionalizada, que a mí me parece que se daba porque había una desmovilización en la sociedad, una falta de participación en la sociedad y al encontrar, todo tiene un límite, toda resistencia tiene un límite, un ya basta y creo que hemos llegado al límite y hemos encontrado ya el camino por donde creemos que deben de escucharse nuestras protestas, nuestros reclamos de justicia y esa es la democracia participativa, esa es la movilización social, esa es la organización social, esa es la protesta social. A nosotros nos parece que estamos viviendo tiempos extraordinariamente importantes, es un cambio de época, un cambio en el que estamos participando todos. Realmente el modelo de ciudadanía que se había construido en hombres y mujeres era un modelo de complicidad con un Estado que no garantizaba la construcción de una auténtica y verdadera ciudadanía. Hoy se está escuchando, se está viendo la construcción de una democracia popular y emancipatoria que tiene como eje articulador y punta de lanza la defensa de los derechos humanos. Y yo creo, verdad, que eso si se retoma por parte de nuestro Poder Legislativo hay una iniciativa, yo creo dos iniciativas se mencionaron, una encabezada por el compañero Guillén López y la otra por el compañero Batum, Alberto Wilber Batum, compañero de Morena. Y además, creo que está pendiente la participación en un simposium, no sé si ya vamos a llegar a tiempo o no, pero creo que es importante también lo que estamos aquí discutiendo, debatiendo, consensando y concientizándonos. Es importante que nosotros aprobemos esa ley en donde construyamos figuras legales que efectivamente sean eficientes y suficientes para castigar a los victimarios y para proteger a las víctimas. En el caso concreto de Mayabalán, yo entiendo que es una comunidad que en la época de mayor violencia en Guatemala, huyeron de la violencia y se refugiaron en nuestro querido país, México, primero en Chiapas, no sé si después en Campeche y algunos acá en Quintana Roo. Bueno, yo conozco poco el problema, pero entiendo que es un conflicto interno en donde yo creo que debe haber la voluntad, la voluntad de todas las partes para construir acuerdos, porque bien lo dijo la compañera diputada Ana Eyamín, la autoridad se ve indiferente, apática, no quiere entrarle al asunto. Y qué mejor que el propio pueblo tenga la capacidad de construir sus acuerdos, de combatir sus desacuerdos y defender todos sus derechos. Hay que tener la capacidad de la autocrítica si se cometieron insuficiencias, deficiencias, errores, desviaciones que provocaron esa ruptura del tejido social de la comunidad. Es correcto reclamarle a la autoridad, es correcto pedir justicia, pero yo creo que no se trata de que profundicemos la herida, se trata de que sanemos la herida. Yo en lo personal también me propongo como parte de esa comisión que ha propuesto la compañera Ana Eyamín para platicar con los afectados, pero con todos los afectados, no con una parte de los afectados. Platicamos primero con los compañeros que han sido expulsados de sus comunidades, niños que están siendo violentados sus derechos humanos, por supuesto que sí, no están yendo a la escuela, no están viviendo en su hogar, están realmente afectados psicológicamente, niños y niñas, hombres y mujeres que también su situación es totalmente irregular. Si el gobierno no asume, porque aquí lo procedente es una mesa de trabajo para dialogar, concertar y encontrar acuerdos de respetos mutuos y regresar ellos a sus casas y disfrutar de sus espacios y disfrutar de sus derechos, y yo creo que eso se puede lograr perfectamente. Pienso que también aquí pudiéramos incorporar a la Comisión de Justicia, la compañera Lili, para que ella fuera el puente con las autoridades judiciales, pero yo más bien creo que el trabajo está con los compañeros expulsados y con los compañeros que expulsaron. No es posible que entre el propio pueblo nos estemos confrontando, amenazando, golpeando, haciéndonos daño. No es posible. Nuestro Presidente de la República ha dicho de manera muy clara, sólo el pueblo salva al pueblo, sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación, pero para lograr esto tenemos que construir una relación interna de fraternidad, una relación interna de respeto, una relación interna de acuerdos entre las propias comunidades. Entonces, yo dejo ahí esta propuesta, sí estoy de acuerdo en que nos los escuchemos, ya parece que inició la compañera Judith este trabajo de escucharlos. Hay que continuar, pero hay que elaborar como una propuesta de lo que quieren los compañeros. Una de ellas es que se encarcelen a los otros. Yo no estaría por eso, porque eso es echarle más limón a la herida. Yo creo que lo correcto es que nadie vaya a la cárcel, ni los compañeros expulsados, ni los que están en un error al expulsar a sus propios compañeros. Ese sería el primer acuerdo, que nadie vaya a la cárcel, que se levanten todas las órdenes de aprehensión que hayan y que se construya una propuesta de cómo ellos pueden regresar y se les garantice la integridad física, moral y patrimonial. Yo creo que no necesitamos ni policías, ni soldados, ni Guardia Nacional para que ellos se protejan. Pero bueno, es de alguna manera parte de una experiencia que nosotros tenemos de cómo conciliar intereses en las comunidades en conflicto y si nos permiten participar, ponemos a la disposición de ustedes nuestra experiencia y yo tengo la certeza de que el Poder Legislativo será el puente para que se resuelva ese conflicto. Bienvenidos compañeros, estamos con ustedes, ustedes reflexionen en su situación, vamos a apoyarlos en lo que nos pidan siempre y cuando sea justo y no ahonden más las contradicciones que pueden llevar los enfrentamientos cuyos saldos puedan ser a nuestro juicio, ¿verdad? Que no los deseamos. Muchas gracias y bienvenidos. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias!